Hola putos de mierda los odio hijos de su pinche puta madre porque se desuscriben de mi puto canal basuras de mierda los voy a matar hijos de puta pendejos estúpidos hijos de su perra madre tengo el puto mejor canal del mundo y ustedes zorras de mierda se desuscriben los odio hijos de una gran puta ya se donde viven todos los hijos de puta que se desuscribieron los voy a matar pendejos de mierda hijos de puta putos pendejos idiotas pendejos tontos pendejos vayan a comer verga los odio hijos de un millón de perras puta bueno aquí vamos otra vez hace unos días fanbas hizo esta publicación para hacer una mega colaboración con todos los youtubers de esquivito y led para que cada uno hable sobre los problemas del fandom y como podemos mejorar como comunidad y pues bueno al final me apunte en hacer un vídeo sobre el fandom hablaremos sobre la toxicidad el clickbait y por último la sexualización sin más nada que decir empecemos de una vez para que ya vaya a dormir un problema que tiene el fandom de esquivito y led y otros fandoms es la toxicidad el fandom muchas veces ha insultado a gente por decir que no les gusta esquivito y led el caso más afectado fue sean el dio su opinión sobre la serie y el fandom le insultaron y hasta le desearon la muerte tiempo después sean debido al hate masivo que recibió se disculpo con la comunidad y la comunidad obviamente le perdono al fin y a cabo es una persona como nosotros a veces decimos las cosas de una manera que no queremos y cometemos errores obviamente la comunidad lo entendió y lo dejó en paz ¿verdad? pues no la comunidad le valió una mierda si sean se disculpo o no ellos simplemente querían que cambiara su opinión sobre esquivito y led sabiendo perfectamente que es su opinión y al fin y al cabo no deberían estar ofendiéndote por la opinión de un random que ni conoces lo mejor que puedes hacer si encuentras un vídeo criticando a esquivito y led es simplemente ignorarlo y seguir con tu vida porque si seguimos en la misma mierda siempre nos verán como unos niños miados que no reciben afecto de sus padres el clickbait es algo bastante común en youtube es el pan de cada día no nos hagamos los tontos porque lo sabemos muy bien y cada vez que algo se vuelve popular siempre están las personas que suben vídeos con miniaturas muy llamativas para al final no tenga nada que ver con el vídeo si buscas esquivito y led en youtube te saldrá este muerto de hambre con un vídeo de mierda titulado ya vi el esquivito y led 61 y no es lo que esperábamos carita triste y tú pensarás pues bueno tal vez sea cierto tal vez da food boom si le paso un capítulo oficial de esquivito y led una mierda epic lo único que hace es reaccionar algún vídeo fan made y hacerlo pasar como oficial y así hacer dinero fácil y rápido su canal está rodeado de contenido clickbait por donde lo veas o sea solo mira estas mierdas y lo peor de todo es que aún con esas sigue subiendo vídeos de mierda y sigue ganando dinero de una manera sucia y vaga obviamente no solo epic es el único que hace clickbait de esquivito y led hay muchos otros canales que son incluso peores que pick pero no los voy a mencionar ya que no quiero darles visibilidad ahora cuál es la solución que propongo es bastante simple la verdad lo único que debes hacer es simplemente ignorarlo y no entrar en el vídeo para dar tu dislike y tu comentario insultándolo ya que con tan solo entrar en el vídeo ya estás haciendo que clickan dinero así que simplemente ignorarlo o también puedes denunciar el vídeo por contenido engañoso pero prefiero solo ignorarlo y ya no voy a indagar mucho en este tema ya que se me hace un poco incómodo pero ya que el tema de la sexualización de esquivito y led es algo serio desde la salida de la tv woman camera woman y la speaker woman el contenido subido de tono de estos personajes no tardó en llenarse por todo youtube teniendo miniaturas de estos personajes muy cuestionables y escenas más 18 y teniendo en cuenta que el fandom de esquivito y led está conformado mayoritariamente de niños y que éstos lleguen a ver este contenido es preocupante y peligroso lo mejor que podemos hacer es reportar este tipo de contenido ya sea de esquivito y led o de otro fandom tenemos que eliminar esta plaga de youtube y limpiar la imagen de esquivito y led y así tal vez ya no se burlen de nosotros por la tv woman hay forma de limpiar la comunidad de esquivito y led pues sí pero será muy difícil tenemos que unirnos y poner de nuestra parte para limpiar esta comunidad como dije es muy complicado y difícil de hacer pero ya saben la fe es lo último que se pierde y yo tengo fe que podremos lograrlo y